La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Independientemente de los cursos, el arte de flamenco, pero sobre todo es la amistad, la buena gente que soy, los artistas que soy y las personas que soy. Luego la playita, que se dan también las clases en la playita, nos venimos los días buenos, venga, vámonos ahí, a bailar un poquito en la orilla de la playa, que vienen las olas y van con esa música de la guitarra. Y los compañeros, y las amistades que se hacen, y lo que se habla de inglés, tenéis que venir. Gracias.